En el occidente antioqueño encontrarás la distribuidora número uno en venta y asesoría de productos de aseo y químicos para piscina, Distriaseos Fernández. Somos proveedores directos para hoteles, restaurantes y fincas con productos de aseo en presentación de 20 litros. También encontrarás químicos y accesorios para piscina. Estamos ubicados en San Jerónimo y Santa Flantioquia. Contáctanos al teléfono 313-533-8776. Distriaseos Fernández, el poder de la limpieza en un solo lugar. Distriaseos Fernández Distriaseos Fernández, el poder de la limpieza en un solo lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.